Bueno familia, buenos días. Hoy hemos venido, bueno, el dentista ha venido, en vez de que la vicuña haya venido el dentista en este caso. Hoy sí hemos trabajado como nos gusta, hemos curado y hemos hecho un tratamiento en un animal que es muy curioso, como todos los herbívoros, que tiene dientes pero no tiene dientes, tiene dientes en una parte. Yo cuando lo he visto me ha llamado muchísimo la atención y además hemos hecho uno de los proyectos que tenemos con Miguel Ángel y con todos los veterinarios y el equipo del zoo, que es el escaneo de las bocas de estos animales, que consiste en conseguir modelos en tres dimensiones de todas las bocas de los animales del zoo. Es un proyecto, yo creo, pionero a nivel mundial, creo no, seguro pionero a nivel mundial y que lo estamos haciendo sin sufrimiento animal, ¿verdad Miguel Ángel? No, bajo anestesia, aprovechando de esa anestesia a los animales pues se les hace ese escaneo de la cavidad bucal. Es una cosa que la verdad es muy interesante porque realmente lo que hacemos es aprovechamos, cada vez que uno de los animales tiene que ser anestesiado por cualquier tipo de patología, revisión o tratamiento, pues aprovechamos y escaneamos y bueno, hoy lo gracioso era a mí me ha llamado mucho la atención los dientes, es que solamente tiene, bueno, tiene molares, unos molares destrozados por ese rumie, ¿no?, ese tipo de alimentación que tiene y solamente tiene dientes en la parte de abajo, pero esos dientes le habían crecido tanto, 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 de que chocaban con una especie de almohadilla que tiene en la parte superior y ahora eran como filos de cuchillo que no le dejaba comer, entonces lo que hemos hecho ha sido simplemente dormirlo, bueno, Miguel Ángel lo ha dormido y lo hemos recortado, lo hemos pulido, lo hemos dejado como muy bonito, parece que había pasado por aquí un ortodoncista. Ha quedado perfecto. Y de paso el escaneo, pero me llama mucho la atención eso, los herbívoros, ¿no?, lo que contabas tú, la forma. Son rumiantes y los rumiantes, una adaptación a evitar a los predadores coger la hierba rápido, tragarla e irse a un sitio tranquilo donde la regurgitan y ya tranquilamente, sin vistas de los predadores cerca, empiezan a masticar y ya tranquilamente vuelven a tragar y hacen una digestión reposada. Entonces, por eso esta adaptación de los dientes de los rumiantes, que primero no tienen incisivo en la parte de arriba, sino esa almohadilla, que lo único que sirve es para ayudar a coger la hierba y luego, comparativamente, como tú comentabas antes, con las personas, pues tienen todos los incisivos de abajo, tienen un colmillo, los premolares y después los molares, que son las muelas que realmente le ayudan a masticar. Y como hemos visto, y tú has visto en el escaneo, un desgaste tremendo porque, claro, eso es un continuo... Son como los bruxistas, los apretadores, ¿eh? Sí, 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 un machaque de esas piezas. Una mandíbula alargadísima, nos ha costado entrar hasta el final muchísimo, una mandíbula donde yo, que tengo la mano pequeña, casi no me llegaba hasta el final y estoy acostumbrado a trabajar en ese... Bueno, precisamente ahí es donde más... Yo te he visto, cuando yo voy al dentista, voy allí a tu clínica, pues tú abres la boca y prácticamente tienes acceso a toda la cavidad bucada, a todas las piezas. En este caso es una boca muy larga, el animal no puede abrir demasiado, entonces la sonda, sí, nos ha costado trabajo tremendo llegar hasta casi al final. Y una cosa que me ha llamado la atención, las mejillas, esas papilas o... Sí, las cosas por dentro de la boca tienen una especie de papila o de... de bultitos así, que les sirven para ir reteniendo ese pasto que, como decíamos antes, cogen de forma rápida para quitarse del medio de la vista de los predadores. Pues ahí tenemos a los tres pacientes, bueno, es uno, nos están mirando como diciendo... Sí, el procedimiento ha sido muy fácil, muy rápido, se ha capturado a mano, se le ha inyectado la anestesia en venas, en la yugular, se ha quedado dormida durante 20-25 minutos y el tiempo que el doctor Rábago le ha dado para hacer la revisión, hacer el recorte, dejar pulido las piezas dentales, hacerle el escaneo, de todo, bueno, ha quedado fantástico. No, ha quedado, el escaneo ha sido impresionante, la verdad es que es algo, es un proyecto que me ilusiona mucho porque va a ser algo muy docente, ¿no? Y que podemos, el día que podamos, enseñarlo al gran público con modelos estereolito gráficos, son modelos en tres dimensiones donde ellos puedan ver todo el público que nos acompaña, todas las familias que nos acompañan y nos sirve también para poder explicar, ¿no? Desde la boca explica la vida del animal. A nosotros nos viene muy bien, muy bien porque algunas veces hay ciertos animales, sobre todo animales de edad avanzada, que tú los ves que van adelgazando, que también coincide con la edad avanzada, pero muchas veces son por problemas dentales, que, como ha pasado con este animal, este animal no podía hacer la masticación completa y ahora con este escáner también podremos ver si hay problemas en las piezas que no cierran bien. De hecho hemos visto algo, sí, hemos sospechado que había algo, ¿no? ¿Tú has visto algo que te ha ayudado a la atención? Ahora cuando, porque esto tiene ahora, o sea, toda esta tecnología para que tienen que procesar esas imágenes, nos las mandarán y nos va a servir para verlo perfectamente y esas sospechas que dices que tenemos, pues confirmarlas o... Ya nos pasó con el mandril, ¿te acuerdas? Correcto. Donde estaba el pobre que parecía, vamos, fue el cambio. Fue una exploración que hicimos rutinaria e invitamos al doctor Rábago para que explorara la boca y detectó que había una serie de problemas que hacían que el animal no pudiera comer en condiciones y necesitaba atención por parte de... ¿Por el cambio fue? Sí, y después del tratamiento pues el animal mejoró 100%. Pues nada, como siempre aquí al pie del cañón, ¿no? Hombre, nosotros muy contentos de la colaboración entre medicina humana y medicina animal y esa combinación hace que muchas veces, algunos casos que son muy complicados, pues se resuelvan de forma exitosa, ¿no? Y estamos muy contentos de esa colaboración con el doctor Rábago. Bueno, y lo primero de todo es saber qué animal hemos operado hoy. Sí, bueno, es una vicuña y es un tipo de camello o de camélido que vive en Sudamérica. Es decir, están aparentados con los camellos de los tres reyes magos, pero en este caso son camélidos de Sudamérica. Viven en la zona de Chile, Argentina, bueno, parte de toda la zona de altiplano, zonas altas de Sudamérica. Y son animales que tienen una piel y un pelo muy fino, muy delicado y de hecho hay caza furtiva para quedarse con ese pelo porque con ese pelo se hace un montón de abrigo, de piel y cosas así. Entonces ha sido un animal muy, muy, muy perseguido por parte de los furtivos. Y hoy en día pues están dentro de los programas de reproducción de especies amenazadas. Y en este caso, pues ha sido una hembra de 11 años que tenía esos problemas dentales y que le impedía masticar con normalidad. Jerez Televisión, la televisión online líder en Jerez, con una comunidad de más de 450.000 seguidores en redes sociales.